Hola, hola chavalotes y bienvenidos a un vídeo de noticias de Farming Simulator 22 ya que hace 3 días, y lo siento pero no he podido hacer el vídeo antes porque no he tenido tiempo vino Antonio al canal que estamos retransmitiendo además en directo en Twitch el Farming Simulator 22 y nos dijo que salía el Season Pass, el segundo Season Pass del año 2 y ni siquiera lo habían publicado ni en Twitter ni en el blog de Giants así que estaba en Steam y lo estuvimos ahí comentando y viendo y bueno pues voy a hacer el vídeo para que lo sepáis porque seguramente sea la noticia de la semana ya que bueno como habéis comprobado estamos en el Season Pass del año 1 la última expansión que es el mapa de los árboles, de la leña, de los leñadores y bueno pues está bastante guapo, la verdad es que al final nos hemos ido viciando así que bueno vamos a comentar lo que sería la noticia del Season Pass vamos a ver todo lo que trae más o menos porque tampoco da muchos detalles aunque hay un vídeo, el vídeo este que tenéis aquí en la página de Steam únicamente nos muestra lo que sería el resumen del Farming Simulator 22 desde su salida al principio en noviembre de 2021 con los mapas de inicio que eran 3 mapas y todas las novedades que han ido saliendo, todos los packs que han ido viniendo el bonus bundle, 16 máquinas que ha pusido en el primer update otro update con más maquinarias y los consecuentes DLCs, por ejemplo el de Antonio Carraro pack y todo eso que yo sinceramente os lo digo de verdad esos packs del principio no merecen ninguna pena lo único que merece la pena es la Platinum Edition que es la que te trae el mapa y toda la maquinaria de Volvo bueno, el vídeo no lo vamos a ver vamos a ir directamente aquí a la noticia donde dice que nos preparemos nuestros campos para el segundo año de Farming Simulator 22 nuevos tipos de cultivo y nueva también maquinaria nuevas maquinarias nuevas que vendrán en alguno de estos packs posiblemente vengan en el pack 3 y en la Big Expansion segurísimo que también así que vamos a ver lo que sería la imagen que han puesto ellos un primer pack que vendrá a primerísimos primerísimos, primeros meses del año 2023 donde seguramente pongan el tema de las pacas nuevas pacas y vemos que está ahí la mazorca de maíz incluso aquí hasta por el fondo parece que hay también como una mazorca un maizal ahí y bueno pues se podrán yo me supongo que se podrán hacer más tipos de paca esto no esperéis un gran update como el que ha habido del mapa último no, no estos serán updates muy pequeñitos un segundo update que vendrá un segundo pack que vendrá también no, esto viene a mitad de año el de máquinas que se van a adaptar a las montañas esto van a ser yo me imagino que van a ir máquinas para las pendientes para, por ejemplo en este mapa último sobre todo porque están esas pendientes que es que las maquineras por ahí es que no van algunas no van bien y algunas hasta algunas ha bugueado y ha salido volando ¿vale? por el tema del terreno así que yo me imagino que sacarán nueva maquinaria para poder circular por las montañas estará relacionado algo de la minería ojalá que el tema de la minería y tal molaría bastante de que pusieran algo de minería en el Farming Simulator como algún mosque o otro que hay pero de momento yo creo que esto van a ser únicamente una serie de máquinas que van a sacar que se adapten al tema montañoso a los desniveles de la montaña etcétera ¿vale? el pack que os he comentado antes que yo me imagino que serán bueno pues a lo mejor nueva maquinaria algún tractorcillo pero poca cosa la verdad pero sin tener ni idea el último pack el 2 y el 3 van a salir a mitad de año y el último pack es el 4 equipamiento para mejorar la producción la productividad yo creo que esto es abono sólido y esto parece una pala ¿vale? parece igual que te puedes poner la sierra igual que te puedes poner la motosierra y el spray en las manos a lo mejor te dan como una pala y que puedas echar tú el estiércol o distribuirlo o hacer algo con el compost no tengo ni idea pero tiene pinta de que esto es una pala y esto parece como si fuera fertilizante sólido más que nada y que tú lo vayas esparciendo por ahí ya veremos y luego la expansión grande que me imagino que esto será lo que molará será lo más destacable y aprovechable de todo de todo el Season Pass que sería bueno pues un nuevo mapa también y bueno pues explorar un nuevo mapa y bueno cultivos nuevos ¿vale? y viene aquí una zanahoria puesta aquí al principio de la noticia también lo pone ¿vale? nuevos cultivos para el entorno ¿no? o sea que vamos a poder plantar nuevas cositas y todo eso vendrá en el mapa además bueno aquí nos viene lo que las fechas que es lo que os he comentado yo además nos dan por comprar el Season Pass ahora valemos el precio una Volvo que es la maquinaria esta que tenemos aquí ¿vale? esto quiere decir esta la podéis comprar esta ya en el mapa de la leña metieron la Volvo la podéis comprar creo que valía unas 30.000 o 40.000 euros arrodada por ahí el precio de la máquina es muy es lo mínimo ¿vale? al comprar el DLC lo que pasa es que te la ponen como si tú ya la hubieras comprado en la tienda y la tuvieras ya en tu posesión cuando empiezas la partida ¿vale? pero que no no merece la pena ¿vale? porque es muy lenta no sé si va a 15 o a 20 por hora y la pala que tiene la cuchara que se le puede poner también es muy pequeñita no renta para nada pero bueno pues un detallito que te la den ¿qué más cositas tenemos por aquí? bueno el Season Pass 2 alguna ah lo del descuento ¿vale? ahorrate un 30% al comprar el Season Pass 2 me imagino que el 30% aquí no está descontado así que yo me supongo que será que si compras el Season Pass te sale un 30% más barato que si los compras los DLCs sueltos bueno pues tampoco hay que ser si te vas a comprar todos los DLCs sueltos pues cómprate el Season Pass y 39,99 aquí en Steam en Instant Gaming ahora mismo está a 29,99 euros os voy a dejar el link abajo en la descripción por si lo queréis pillar yo ya lo he pillado porque aunque los DLCs esos los primeros DLCs que pongan a principio de año y mitad de año sean muy pochos yo es un juego que juego bastante a mi si me gusta pero yo siempre os recomiendo del Season Pass del primero solamente merece la pena el mapa este que han puesto de la leña con toda la maquinaria los otros DLCs de Antonio Carraro y alguno que hay otro no merecen la pena para nada podéis jugar perfectamente al juego sin esos DLCs volvemos aquí porque también hacen como un preguntas y respuestas ¿vale? por ejemplo ¿el Season Pass 2 incluye lo del Season Pass 1? evidentemente no ¿qué es lo que incluye el Season Pass 2? ya lo hemos dicho antes ¿vale? de lo de la Volvo esa que automáticamente por comprarlo ya te lo dan el Season Pass debería no debería de incluir el Season Pass todo hasta la eternidad y el más allá bueno no solamente lo que sería del segundo año incluso también recordar que en el segundo año pueden sacar DLCs que no estén incluidos en el Season Pass como por ejemplo ha pasado este año ¿vale? que han sacado un DLC no sé si era el de los Crobs o el de las mangueras me parece que era el de las mangueras que ese costaba 15 o 20 euros y se llevó críticas negativas por haberlo metido por separado y no en el Season Pass pero bueno Gears ¿vale? ¿cuándo podré jugar la siguiente expansión o los packs que vais a sacar? bueno dice que cada paquete más o menos tendrá su respectiva salida pero no sé si lo he leído por ahí por la página web donde nos dice que el primer pack va a llegar bastante pronto a principios de año así que bueno veremos el contenido que ponen ¿vale? ¿debería de comprar el Season Pass? bueno por eso depende de vosotros realmente aquí la respuesta y esta más o menos va lo mismo o lo que os he dicho antes si es un juego que jugáis mucho yo porque lo juego mucho y a mí me gusta bastante le hemos viciado muchísimo el mapa ya lo hemos terminado porque hemos terminado la montaña rusa y no la montaña rusa no hemos terminado lo del barquito ¿vale? que se pueden hacer más barquitos de lo de la madera y la montaña rusa seguramente la terminamos en los próximos días entonces yo cada contenido que sale y cada expansión que sale aunque no me parezca bien o me parezca un precio elevado yo la voy a seguir comprando y evidentemente bueno pues yo en los vídeos y todo eso oye si hay que criticar se critica y si hay que alabar pues alaba como por ejemplo pues oye el mapa este no tenía buena pinta pero luego mira al final tú por donde el mapa de la madera ha estado guapo ¿qué más cositas tenemos por aquí? a ver aquí bueno aquí tenemos lo de la imagen un poquito más grande ¿vale? el nuevo mapa tiene buena pinta ¿vale? lo que me gustaría a mí es que sacaran un mapa estaría guapo un mapa que fuera mixto que tuviera bosque con esas pendientes y tan guapo porque la verdad es que el mapa está muy bonito pero el tema de cosechas es que apenas puedes hacer campos tío porque está todo tan desnivelado que si vas con una maquinaria aparte que tienes que pasar por sitios muy angostos y es muy coñazo ¿sabes? o sea bastante las pendientes escúchame las pendientes que tiene este mapa puertos de montaña de primera categoría así que poco más yo no creo que no me dejo nada para cualquier cosita como siempre tenéis el discord hacemos directo todos los días en twitch eso ya lo sabéis podéis dejar cualquier comentario ahí abajo nos vemos en otro vídeo chao que nos vemos en el próximo vídeo